Hoy damos la bienvenida y nos da mucho gusto tener en el estudio a una de las diputadas que ha puesto el nombre de Oaxaca en alto en el Congreso de la Unión. Está en la recta final, por cierto, esta legislatura, pero ella nos va a hablar de algunos de los logros, de los alcances y sobre todo, de cuál ha sido el trabajo en esta legislatura. Ella es la diputada Gloria Bautista. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Oscar. Diputada, ya lo decíamos al inicio de este informativo, está en la parte final de esta legislatura. ¿Cuáles han sido los mayores logros, retos como diputada? ¿Qué es lo que ha trabajado, qué es lo que ha hecho usted como oaxaqueña en el Congreso de la Unión? Lograr la aprobación de la ley del derecho a la alimentación adecuada es el mayor logro de esta legislatura. Es la única ley aprobada al PRD en los tres años. Garantizar la alimentación a todos los mexicanos yo creo que es de mucha satisfacción, no solo para Gloria Bautista, sino para los oaxaqueños en general. Háblenos un poquito de esta ley. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la característica? Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que cuando llegamos a Cámara buscamos primero la Comisión de la Alimentación, una vez que se logra, y viendo que en otros países como Argentina, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Venezuela, tienen una ley que garantiza la alimentación a sus pueblos, nosotros perseguimos los tres años, los tres años perseguimos esa ley, para poder garantizar la alimentación de todos los mexicanos. Esta ley es aprobada el 30 de abril como un regalo para los niños. El 30 de abril, digo, haber sido aprobada la ley por todos los diputados, de todas las fracciones, habla del interés que todos en esa Cámara tenemos con la ciudadanía. Se garantiza esta ley incluyendo y participando Cedesol, Zagarpa, todos los programas que existen, de alguna manera, llevarlos a que realmente se combata el hambre que existe en este país. Hay 58 millones de pobres, 28 millones, casi son 27 y fracción, con pobreza extrema, y casi 8 millones de mexicanos con hambre, que mueren de hambre. Entonces es un problema que debía atenderse, que tiene que hacerse realidad, porque sin alimentación no puede haber salud, sin alimentación, ¿cómo va a haber educación? Sin alimentación no se puede dar nada. Esta es la principal motivación de la ley. ¿Qué ha sido lo más difícil para ponerla en práctica? ¿O lo más difícil que usted ha visto como diputado? Bueno, ahorita ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ya llegó la minuta a la Cámara de Senadores. Estamos haciendo el trabajo ya en la Cámara de Senadores, porque bueno, les quiero compartir que yo estoy en la Comisión Permanente, donde estamos trabajando únicamente 86 diputados y senadores de la fracción del PRD, únicamente somos ocho, y de esos ocho, pues tu servidora forma parte también. Oye, ya estoy cabildeando con todos los partidos, porque la alimentación no tiene que ver con los partidos. Claro, sin duda va a ser una ayuda fundamental para el Estado, con tanto de marginación. Básico, básico, básico. Y bueno, hay muy buena respuesta. Estoy segura que va a ser aprobada en la Cámara de Senadores, y solamente faltará que el presidente de la República la publique. Y hemos visto disposición de todas partes, de todas partes. Muy bien, pues qué bueno, ojalá que esta iniciativa pase pronto, porque la verdad es que el hambre se tiene que combatir desde hace décadas, y que esta iniciativa pueda ponerse en práctica sería fabuloso. Diputada, muchísimas gracias. No, agradezco yo el espacio que me brinda. Y bueno, confío en que muy pronto podamos darle la noticia de que ya fue aprobada en el Senado. Ojalá así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Gloria Bautista por esta información tan importante para Oaxaca, sin duda, y para todo el país, sobre todo en las comunidades donde hay muchísima marginación. Vamos a ver. ¡Vamos!